Edificando tu vida en Cristo con el Pastor Frankeli Vázquez. Estás a punto de recibir un mensaje de lo alto a través del Pastor Frankeli Vázquez. Bendiciones familia, aquí estamos con un episodio muy interesante, donde vamos a fortalecer tu vida de una manera extraordinaria, donde tu vida va a crecer más espiritualmente. Y este es el episodio 1, así que vamos a compartir contigo el título de este tema. Se llama Jesús es la roca. Así que en este momento presta mucha atención, porque estaré compartiendo esta enseñanza para que tu vida esté fundamentada en la roca que es Jesucristo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento en el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. No hay otro fundamento, no hay otro fundamento que no sea Cristo Jesús. ¿En qué fundamento tiene que estar tu vida? En Cristo Jesús. Si tu vida no se encuentra fundamentada en Cristo Jesús, lamentablemente tu vida no está puesta en la roca. Por eso Jesús pone una cuanta parábola respecto a que tenemos que fundamentarnos en Él. Cuando tu vida está fundamentada en Cristo, tu vida cambia, tu vida es distinta, tu vida viene siendo como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vamos a hablar un poquito de eso. Luego dice la palabra de Dios en Salmo, capítulo 118, verso 22. Dios dice de esta manera, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza. Cristo vino a ser cabeza. Cristo vino a ser cabeza. Cristo vino a ser la plataforma. Sabe que cuando tú estás construyendo una casa, tú no la construyes simplemente poniéndolo blu o poniéndolo ladrillo de una vez. Tú necesitas una plataforma primero. Entonces, en esa plataforma es que tú comienzas a basarte. En esa plataforma es que tú comienzas a poner lo que es, lo que continúa, lo que es la columna, porque tú necesitas una base primero. Todo necesita una base, cual es entregar nuestra vida a Cristo para que nuestra vida comience a coger forma. Esa es la primera base que necesitamos en este momento. Necesitamos nosotros poner nuestra vida en Cristo Jesús. Cuando nuestra vida está en Cristo Jesús, nuestra vida comienza a coger un color y esta es nuestra plataforma que necesitamos nosotros. Por eso es interesante que usted y yo fundamentemos nuestra vida, nuestra familia en Cristo Jesús, que es la roca. Y cuando hablamos de roca, estamos hablando de algo fuerte. Estamos hablando de una plataforma que se puede crear encima de una roca. Recuerde que la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7, verso 24. Cualquiera pues que oye esta palabra y la hace, le compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada en la roca. Estaba fundamentada en la roca. La palabra fundamento tiene que ser el principio, tiene que ser el todo. Por eso dice la palabra de Dios que debemos de darle el primer lugar a nuestro Dios todopoderoso, a nuestro Jesucristo quien vino a morir por nosotros. Si usted lamentablemente no le da ese lugar a Cristo, lamentablemente su vida se basa de usted mismo, de usted misma. Y es necesario que su vida comience a coger color con Cristo. Si su vida comienza a ser fundamentada por Cristo, usted dándole la gloria a Dios por todo. Hay personas que dicen, otros se burlan diciendo de esta manera, este hermano, este hermano, nada más, todo es gloria a Dios, es gloria a Dios, es gloria a Dios. Déjelo que le dé gloria a Dios porque Dios, Jesús es el fundamento de esa persona. Todo lo que ha logrado es dándole gracias a Dios. Hasta para comer, gloria a Dios, todo. Hasta su levantar, gloria a Dios, gracias, Señor. Y ser agradecido es muy importante. Por eso es que cuando tú estás fundamentado en Cristo, las rocas, tu vida es distinta, tu lenguaje cambia, tu lenguaje lo dirige a Él porque Él es el centro de ti. Él es el centro de tu corazón, de tu familia. Él tiene que formar el primer lugar. Recuerde que primero Dios, primero Dios, cuando tú pones a Dios como primer lugar de tu todo, todo comienza a coger color, todo prospera, todo cambia, todo marcha bien, pero cuando no está Dios, fíjese lo que sucede. Dice la palabra de Dios. Luego dice de esta manera, que cuando nosotros fundamentamos nuestra casa en Cristo Jesús, no cae, aunque vengan vientos, aunque venga lo que venga, tempestad, ríos que choquen con Inpectú, con nuestra casa, no vamos a caer. Pero cualquiera que no oye esta palabra y no la hace, le compararé como un hombre insensato, un hombre insensato que edificó su casa en arenas. Vinieron ríos, vientos y golpearon contra esa casa y cayó porque fue grande su ruina. Pero ¿cuál es la diferencia de aquel que edificó su casa en la roca a este que edificó su casa en arena? Vamos a ver. La diferencia es que aquel que fundamentó su casa en la roca sabía que podían venir vientos, ríos, lluvias fuertes, iban a chocar contra esa casa. Pero al estar fundamentado en la roca, veía que no podía caer porque la roca es inmovible. Pero aquel que edificó en la arena sabe que el vientos, sabe que la ola arratra las aguas y lleva parte de arena. Dice que el que edificó su casa en arena, cuando vinieron esos vientos y esos ríos que chocaron con Inpectú contra esa casa, cayó y fue grande su ruina. Pero cualquiera que escuche esta palabra y la hace, Dios te va a comparar como un hombre prudente si la hace, pero si no la hace, te va a comparar como un hombre, una mujer insensata, insensatas, insensatos. Y es necesario entender este punto, el cual en este momento, este episodio trata de que Cristo, Jesús, es la roca. Es la roca y tiene que ser la roca de tu familia. Si Cristo no es la roca de tu familia, lamentablemente, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Dime. ¿De qué te sirve caminar en el mundo sin Cristo? ¿Sabes qué? Una persona insensata, una persona que se cree que puede solo, una persona que cree que no necesita de nadie, que no necesita de Dios, que tiene la esperanza de hacer las cosas sin nadie, solamente con sus propios deseos, intintos y hacen la cosa y creen que está bien. Voy a decirte una cosa, he visto muchas personas negocios quebrados, he visto personas fracasar, he visto familia romperse de mucha manera, pero ¿sabe qué? Porque no es tan fundamentado en la roca que Cristo, una familia que está unida en Cristo, es una familia que ora en armonía, siempre sacan un día para orar, para compartirse, para escucharse unos a los otros. Y es interesante que cuando tu vida está en Cristo Jesús, tu vocabulario, tu forma de vivir, de ver la cosa, todo cambia porque todo es el centro de Cristo. Antes de hacer algo, comienzan a decirle al Señor, Padre, estoy buscando, Padre, tu respuesta, si es de ti lo voy a hacer, pero si no es tuyo, Señor, si no te agrada, no lo voy a hacer, amado Dios. Y el Señor quiere que tú comiences a darle ese primer lugar, a dejarlo como la plataforma, a dejarlo como el centro de ti, que cuando tú camines, tú camines en Él, que cuando tú duermas, tú duermas en su esperanza, en Él, tú duermas pensando en Dios, que cuando tú leas la Biblia, la leas con el deseo de conocerle más, de adorarle más, de buscarle más, de apasionarte más por Dios. Y es necesario que usted y yo comencemos a edificar nuestra vida en la roca, nuestra vida, nuestro fundamento, tienen que estar puestos en Cristo Jesús. Jesús, todo, todo tiene que estar puesto en Cristo Jesús, todo lo que de aquí hacia adelante, tú vas a desprender, todo será con logro y propósito, porque ya no eres tú, sino que te ha dado cuenta que por tu propia voluntad, nada funciona bien, nada ocurre bien, pero hoy sé que va a decidir poner tu vida en la roca, hoy va a decidir cambiar tu vida. Este es un mensaje, no sólo para creyentes, no sólo para cristianos, sino para inconverso personas, que necesitan entender esta palabra. Y te estoy hablando en este momento, porque sé que desde hoy, tu vida será distinta, tu negocio va a prosperar, sí, tu despensa será llena, todo va a comenzar a coger olor, color, ¿por qué? Porque Cristo se va a establecer en tu vida. Y si eres de la persona, que todavía no te ha acercado al Señor, este es el momento, este es el espacio, el cual tú has decidido coger, para que el Señor comience a llenarte, para que el Señor comience a edificar tu vida, para que el Señor comience a enderezar tus pasos, este es el momento, vamos, reta, reta, comienza a retar tu mente y decir, voy a recibir a Cristo, voy a cambiar de vida, voy a dejar que Cristo sea la plataforma de mi familia, voy a dejar que Cristo sea el centro, porque cuando tú quieres dar opiniones, y tú quieres que organ tus opiniones, pero Cristo no está en esas opiniones, tú no tienes a Cristo en tu corazón, te escuchan quizá por el respeto, pero no para obedecerte, pero cuando está Cristo, tú le hablas por la palabra, y si Cristo deja que come, comience a coger lo que es la plataforma de tu hogar, comience a ser el sustento, comience a ser la zapata, comience a ser esa base, entonces todo comienza a cambiar, comienza el espíritu de la obediencia, comienza el espíritu a tocar tu familia, a tocar tu vida, a tocarlo todo, y todo comienza a ser transformado, y lo que estaba tratornando, comienza a quitarse, a ser aclarado, porque llegó Jesús, y donde llega Jesús todo cambia, Satanás tiene que huir, cuando llega Jesús, Satanás huye, y llega Jesús a tu casa, a tu hogar, y comienza Dios, a llenarlo todo, a cambiarlo todo, de verdad que para mí, es más que una bendición, llevarte esta palabra, llevarte esta palabra, para que tu vida comience, a ser tocada por Jesús, y que desde hoy, tu vida va a ser, su tentada, va a ser, ahí, escúchame bien, Jesús va a ser esa base, tu camino, y Él va ahí, dice que estaremos en sus manos, y lo que esté en sus manos, no nada, ni nadie, lo puede arrebatar, repito, nada, ni nadie, lo puede arrebatar, por eso, la palabra de Dios, no aclara, cuando hablamos, de primera de Corintio, capítulo 3, verso 11, y cuando hablamos, de Sarmos, capítulo 118, versículo 22, y cuando hablamos, de Mateo 7, 24, no está aclarando, todos estos puntos, por eso, quise resaltar algunos, para enseñarte, y sacar el contenido, y transformar tu vida, a través de la palabra de Dios, de verdad, que para mí, es más que una bendición, llevarte siempre una palabra, para que tu vida pueda ser transformada, y sé que desde hoy, sé que desde hoy, no será lo mismo, todo va cambiando, de bendición, en bendición, así que no te pierdes, el próximo episodio, no olvides, escuchar nuestro podcast, en Spotify, síguenos en las redes sociales, Pastor Frankeli Vázquez, te esperamos, todos los días, en vivo, a las 10 de la mañana, a través de YouTube.